A Slice Carnival le pasó lo mismo, a base de hacer buen contenido y esperar, llegaron muy buenos enlaces. La magia es que me encontró el público al que yo iba a dirigir al principio, que pensaba que iba a ser gente del sector corporativo, que trabajaba con presentaciones, agencias, grandes empresas, tal, pues resultó no ser mi público. De repente me encontró los profesores y estudiantes de Estados Unidos, porque allí en los colegios se utilizan Google Class for Education. Google Classrooms for Education, lo que se llama. Y entonces trabajan todo con Google Docs y Google Slice, hacen sus clases con eso. Me debieron encontrar, gracias a Product Hunt, y entonces a partir de ahí funcionó el boca-oreja, porque las plantillas que había disponibles para Google Slice en aquel momento eran un horror. Pues los profesores estaban encantados, me empezaron a enlazar desde webs de colegios, punto edu, punto, o sea, y aquello pues se empezó a posicionar súper bien. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Jimena Catalina, fundadora de Slice Carnival, un side project, que esto es muy bueno, es un side project que haya pagado facturar muchísimo dinero, y luego nos contará, gracias a la publicidad durante muchos años y que encima ha vendido hace poquito a Canva. Que Canva, estoy seguro que lo conocéis, de hecho también los hemos tenido por el podcast. En el anuncio de la venta a Canva, Jimena decía por Twitter que se retiraba, bueno, luego hablaremos, pero yo sé que ya anda liando cositas como otros proyectos, como Little Big Hearties, que es un repositorio de fichas de dibujo creativo para niños, yo que tengo un peque, viene muy bien, y también está involucrada en otros proyectos bastante conocidos, o al menos para mí, que me gusta mucho comer, como son recetas de rechupete y recetas para mi bebé. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí, que me invitéis hoy a soltar mi rollo. Eres una, yo te lo decía, porque es una experiencia, yo creo que es una experiencia de emprendimiento, encima exitosa, porque ha ido muy bien, pero encima muy distinta a lo que estamos acostumbrados a contar aquí, y me apetecía contarla, ¿no? Un poco que sea distinto. Pero me voy a ir un poco a los orígenes, porque veo, sabiendo un poco tu historia en LinkedIn, que empezaste como webmaster, y me he acordado, digo, qué bonito era lo que hemos sido webmasters. ¿Cómo empezaste en esto de Internet? Ahí de webmaster, que era hacer un poco de todo, ¿no? Era la definición. Empecé en Internet, pues mira, yo realmente estudié la carrera de ciencias ambientales, y soy licenciada en ciencias ambientales, pero cuando terminé la carrera, pues no me apetecía mucho ejercer de eso, no me vi, y había estado de becaria en las aulas de informática de la Universidad Autónoma, entonces yo me creía que, pues que era súper pro en tecnología, y en ese momento se movían muchas ofertas de trabajo para este tipo de cosas, que realmente no te pedían ninguna experiencia, porque como no había de dónde haber sacado experiencia, ni de dónde haber estudiado, pues con que tuvieras un poco de ganas, te cogían, y así empecé realmente. Qué guay. Yo creo que es la época esa de Internet, en la que el que medio sabía algo, era como el mago del Internet, porque nadie tenía ni idea, y tú, con que tuvieras una lista de correos, o sea, un correito, ya lo tenías hecho, ¿no? Ahí está, con eso, la verdad es que luego, cuando empecé a trabajar, me di cuenta de que no tenía ni idea de nada, o sea, lo aprendí todo trabajando, pero estábamos todos en las mismas condiciones. Qué bonito. ¿Y cómo llegas a Slice Carnival? Porque, claro, estás trabajando y tal, llega un momento en el que tú decides que montas un site project, que es Slice Carnival, ahora cuéntanos un poquito qué es, cómo llegas a la idea y cómo lo montas. Vale, pues entonces tengo que empezar por el anterior. Yo, o sea, empecé a trabajar en el año 2000 en Internet, y hasta el año 2009, por ejemplo, yo no sabía que se podía ganar dinero en Internet poniendo publicidad. O sea, yo me tiré nueve años trabajando, pues, en una empresa, en agencias, haciendo banners, diseñando webs, tal, 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 y un día, pues, hablando con un compañero que me comentó que tenía un foro y que tenía puestos unos bannercitos, y que con eso se sacaba, pues, unos miles, más miles de euros al año. Y entonces, en ese momento, me explotó la cabeza. Y mi chico me llevaba un par de años pidiendo que le hiciese un blog de recetas, y yo siempre le decía lo de, es que no lo vas a mantener, no te lo hago. Y el día que me enteré que se podía hacer dinero en Internet poniendo banners, le dije, te voy a hacer ese blog que me estabas pidiendo. Así que en 2009 creamos recetas de rechupete, ¿no? Y entonces, pues, me di cuenta de que haciendo webs podía aprender un montón de cosas de las que aprendía diferente en la agencia y me mantenía el día, me gustó mucho. Con lo cual, pues, por el camino hice otras webs chiquititas, después de recetas de rechupete, pues, que usaba para aprender WordPress, para aprender analítica, para aprender SEO, para aprender cómo manejar las redes sociales. Y, pues, fui creando, las fui abandonando, porque no me centilín, me aburría, no funcionaban muy bien. Y en 2014, pues, creé Slice Carnival. Slice Carnival surgió porque mi hermano Miguel terminó su carrera de ingeniería aeronáutica, tenía que presentar el proyecto de fin de carrera y cuando me enseñó la presentación con la que iba a presentar al tribunal, pues, era un desastre. Un desastre. Pues, imagínate, un ingeniero diseñando una presentación, ¿no? O sea... Yo he estado ahí. Y yo me llevé las manos a la cabeza y dije, no puedes presentar esto, yo te lo arreglo. Y él lo había hecho en Google Slides. Yo, pues, en la agencia trabajaba habitualmente con PowerPoint, pero, bueno, me metí en Google Slides y vi la verdad que para ser un programa gratuito funcionaba bastante bien, se podían hacer muchas cositas. Le arreglé la presentación, quedó muy pintona y dije, lo de, oye, pues, ¿no podré yo con la mano esta que tengo para diseñar hacer plantillas para presentaciones para Google Slides gratis y hacer otra web de estas que yo me voy montando? Y así la monté. La verdad es que salí, diseñé 10 plantillas, compré un tema de WordPress y con eso me lancé... Y a real. Y a real. Y si funciona, funciona y si no la cierro como las demás. Y ya funcionó. Oye, ¿cuánto tiempo tardaste en notar que funcionaba y qué es lo que notaste? Porque esto luego te cuenta las historias y parece que un día para otro facturas millones y bueno... Claro. No, mira, yo ya sabía que las cosas llevaban su tiempo, ¿vale? En recetas de rechupete, por ejemplo, estuvimos 3 años publicando recetas cada semana hasta que aquello empezó a dar algo parecido a un mini sueldo, ¿vale? Parecido. Entonces, con Slides Carnival fue un poquito más rápido porque yo todos los errores que había cometido con las webs anteriores, pues ya no los cometí con esta, ¿vale? Pero fue un poquito más rápido, pero que empiece a dar ingresos majos de decir... Uy, esto ya me motiva para seguir... Pues un par de años, ¿vale? Digamos que cuando llevaba seis meses o así, daba unos 100 euros al mes, que no es... O sea, no es para tirar cohetes. Pero tú veías, más allá del dinero, tú ya veías tráfico, una facilidad de posicionamiento. ¿Qué otras cosas le veías al proyecto como para decir, oye, aquí hay algo potente? Yo no tenía ni para joler idea de que ahí había algo potente. O sea, me encantaría decirlo de... Pues que yo tuve una visión de futuro, de que esto era un petardo. Yo no tenía ni idea de que aquello era algo potente. Lo que sí veía es que crecía un poquito más rápido de lo que había crecido en su día recetas de rechupete. Entonces decía lo de, oye, pues yo sigo publicando plantillas que a mí me gusta diseñar y no me supone un gran esfuerzo. Y yo veo que aquí el tráfico va llegando poquito a poquito, pues me viene bien. El primer pico así o subida que pegué fue porque unos meses más tarde de publicar me encontraron unos chiquitos que eran nuevos por aquel entonces que se llamaban, que habían montado un tingla que se llamaba Product Hunt, ¿vale? Y que como Product Hunt no lo conocía mucha gente, pues en lugar de publicar tú en Product Hunt iban ellos haciendo Puerta Fría Prospección, ¿no? Entonces llegaron... Lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado. Entonces llegaron, me escribieron un correo de, oye, hemos visto esta web, nos gusta mucho, la vamos a publicar en Product Hunt, si quieres date de alta por si alguien hace preguntas, que las puedas responder, tal. Y yo dije, ah, pues, muy bien. O sea, todo es bien recibido. Y nada, la verdad es que lo publicaron en Product Hunt. No tenían mucho... O sea, no son los picos de tráfico que tienen ahora. Pasó un poco sin pena ni gloria. Pero sí que a partir de ese momento, no sé si fue el valor del enlace o también que me encontraron unas cuantas personas o tal, subió como un escaloncito el tráfico. Tampoco una burrada, ¿eh? Pero subió como un escaloncito y a partir de ahí empecé a crecer más rápido. Porque luego tú has crecido siempre mucho con SEO, ¿no? Entiendo al final el foco... Sí, sí. A ver, yo sé SEO de andar por casa, que no está mal, que consiste en hacer la web bien. Es decir, no cagarla con el SEO on page, ¿vale? El SEO on page lo dejo niquelado. Y luego las cuatro o cinco cositas, que es pues saber un poco buscar palabras clave para saber qué publicar. Y poco más que en el 2014, pues con eso y con una web que no era grande, tirabas de sobra. Luego, ya sé que ya la gente es muy escéptica, pero yo creo en el LinkedIn orgánico. Siempre me ha funcionado. Es decir, recetas de rechupete siempre ha conseguido enlaces chulísimos, pues a base de hacer buen contenido y esperar. Y a Slice Carnival le pasó lo mismo. A base de hacer buen contenido y esperar llegaron muy buenos enlaces. La magia es que me encontró el público al que yo iba a dirigir al principio, que pensaba que iba a ser gente del sector corporativo, que trabajaba con presentaciones, agencias, grandes empresas, tal. Pues resultó no ser mi público. De repente me encontró los profesores y estudiantes de Estados Unidos porque allí en los colegios se utilizan Google Class for Education. Google Classroom for Education, creo que se llama. Y entonces trabajan todo con Google Docs y Google Slides, hacen sus clases con eso. Me debieron encontrar gracias a Product Hunt. Y entonces a partir de ahí funcionó el boca a oreja porque las plantillas que había disponibles para Google Slides en aquel momento eran un horror. Pues los profesores estaban encantados. Me empezaron a enlazar desde webs de colegios.edu. O sea, y aquello pues empezó a posicionar súper bien. Qué guay. Mola porque al final es mucho sentido común, o sea, de cosas bien hechas, ¿no? Buen producto, que solucionas un problema. Lo que has dicho tú, oye, pues un sentido niño común para el SEO para que lo esté bien. Pero que no has metido una inversión en marketing de la leche ni un forzado nada. Bueno, la inversión inicial de Slides Carnival para salir fue dar la brasa a familia y amigos y por redes sociales y 50 euros que me gasté en LinkedIn Ads. Porque yo dije, esto es para el mundo corporativo. Y como las hago para aprender cómo funcionan las cosas, fue lo de, uy, LinkedIn Ads, voy a gastarme 50 euros. Pues 50 euros tirados a la basura. O sea, claramente. Claramente, pero esa fue la inversión inicial en moverlo. Yo, de todas formas, ya te digo que Slides Carnival tiene un perfil de enlaces maravilloso y yo no me enteré de que el LinkedIn existía o era importante hasta tres o cuatro años más tarde. O sea, ya te digo que yo el SEO que he aprendido por el camino, pero el SEO que tenía es justito. Qué bueno. Entonces, lo que sí que entiendo es que has ido buscando esas oportunidades, ¿no? Es decir, oye, cuando ya sabes que son los profes y los alumnos, ¿cómo pensabas tú cuando ibas a diseñar algo? Yo lo que hice fue pivotar el diseño, ¿vale? Si empecé con un diseño súper corporativo y minimalista y muy estándar que sirviera un poco para todo el mundo, cuando me enteré de que los profesores y los alumnos empezaban a usar aquello, pues porque me escribían súper majestad. Escribían correos, me decían muchas gracias, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo se usa aquello? Pues yo dije, ah, pues aquí cambio. Entonces empecé a publicar plantillas con muñequitos, con ilustraciones, con colorines y aquello gustaba más. Yo también veía cuáles eran las que más se descargaban y iba tirando por esa línea. También alternaba un poco, ¿eh? Porque me tenía que apetecer a mí diseñarlo, no después tirar la vida haciendo muñequitos de colores. Pero, pero vamos, iba alternando y iba intentando cubrir pues todo lo que me pedía. También me escribían a veces pidiéndome, oye, necesito, tienes poco de esto, tienes poco de aquello. Y entonces yo veía un poco por dónde podía tirar. Siempre intentando diseñar un poco genérico porque a veces me pedían cosas muy específicas y yo decía, vale, esto me va a servir para el que me ha escrito, pero luego no la va a descargar nadie más. Yo necesito que aquí venga más gente. Se nota ahí también tu experiencia, ¿no? A lo mejor en agencia profesional para ir entendiendo un poquito si algo, oye, va a tener más impacto más generalista, si esto es algo muy específico, que no es fácil, ¿no? Claro, cuando monto Slides Carnival llevaba ya 14 años diseñando, entonces... O sea, se nota. Se nota lo que sabes que va a funcionar, lo que no, estar pendiente de las tendencias, de lo que le viene bien a la gente, de cómo montar la plantilla para que luego la gente la pueda usar con facilidad y no, pues una vez que la han descargado, sea un problema para ellos. Claro. Y luego parte de la atención al cliente, porque sí que haces mucha escucha activa, ¿no? Por lo que dices, oye, pues me piden cosas y demás. ¿Qué volumen? Con el volumen que tiene de tráfico Slides Carnival, entiendo que un momento determinado eso empieza a ser un trabajo. Sí, yo, o sea, dedicaba, pues a lo mejor de las 4 o 5 horas a la semana que dedicaba Slides Carnival, a lo mejor un par se me iban respondiendo e-mails. Al principio me costó mucho encontrar la manera de explicar cómo podían ellos, porque Google Slides no se descarga, ¿vale? ¿Cómo podían ellos conseguir esa plantilla en el Google Drive? Fue un poco prueba-rro. Empecé con un sistema, pues que no debía estar muy bien explicado porque recibía muchos correos. Entonces, poco a poco fui refinando para que ellos entendieran mejor y empezar yo a recibir menos correos. Al principio los respondía todos a mano. Luego me di cuenta de que siempre preguntaban las mismas cosas, ¿no? Entonces me creé un documento con las respuestas estándar y hacía copy-paste personalizando un poco para ellos. Y al final ese documento pues acabé convirtiendo en una sección de preguntas frecuentes en la web que me ayudó a posicionar además algunas cosas extras, como por ejemplo cómo pasar de Google Slides a PowerPoint, que era algo que posicionaba súper bien, pero que realmente la gente no miraba porque me seguían preguntando las mismas cosas. Pero bueno, yo ya lo que hacía era que les pasaba el enlace directamente a la respuesta de preguntas frecuentes y yo ahorraba un montón de tiempo. Y la gente lo agradecía mucho, siempre el que le respondieras y le ayudaras con el problema que tenían lo agradecían muchísimo. Yo creo que eso siempre funciona, ¿sabes? La persona que se queda contenta te va a recomendar, te va a poner un enlace, te va a dejar la mención, la atribución en la plantilla, que era obligatoria, pero por supuesto... Sí, entiendo que la mayoría se lo le daba igual, ¿no? Es curioso, pero en el mundo angosajón la gente tendía a mantener la atribución y en el mundo latino y español tendían a borrarla. Que he visto mis plantillas mogollón de veces, ¿vale? En conferencias de SEO, de tecnología, de programación, muchas veces veía mis plantillas y decía voy a ver si han dejado la atribución. ¡No! No la han dejado. Que no cuesta nada, que es lo que dices. Que no cuesta nada, que no cuesta nada, pero no gusta mucho. Sí, somos así, somos un poco de triquiñuelas, ¿no? Culturalmente. Y lo que decías, Jimena, o sea, leícas cuatro o cinco horas a la semana, que no es mucho por una perspectiva, por otro lado es mucho, porque claro, es un centro proyecto. Claro, sumado a lo largo del tiempo, o sea, quiero decir, cuatro horas a la semana desde 2014, pues... Tienes tela. Sí, sí. ¿Y cómo consigues tú mantenerte la constancia, no? Porque, jo, es que lo jorobo. Yo creo que echarle cuatro horas a la semana durante un tiempo es más o menos fácil. Tirarte muchos años haciendo esto y pum, 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 pum. Ya habrás tenido tus momentos de duda o cómo lo has vivido. Sí, y de aburrimiento. Y mucho al final, por ejemplo, al final ya. Mucho. Sobre todo cuando tenía que hacer tareas que no eran diseñar la plantilla en sí, sino responder e-mails, responder comentarios en la web, investigar un poquito de SEO, cambiar nombres de títulos o cosas que tenía que hacer muy mecánicas. A veces cuando me daba cuenta que había hecho algo mal y ya tenía que arreglarlo en 100 plantillas. Yo creo que lo he hecho, primero porque la constancia es mi superpoder. Hay gente que es un superpoder, yo qué sé, es la energía o el picazo de energía inicial. Yo soy buena de pico y palado. Se me da bien. Y luego, oye, también ver que hay ingresos, evidentemente es una motivación maravillosa. También, pues eso, ver que la cosa se usa, que la gente te encuentra, que dice vaya proyecto que chulo que tienes. Y que sea un site project y cuando la semana que estás muy quemado puedas no dedicarle nada, pues bien, también ayuda bastante. Por ejemplo, durante mi primera baja de maternidad la dejé un poco bastante colgada y no pasó nada. Y había veces que publicaba más, otras veces pues si estaba cansada publicaba menos y luego si de repente tenía pues un subidón de ganas, pues en lugar de publicar una plantilla semanal publicaba dos. Y que al final es poco a poco vas haciendo... ¿Qué has tenido? ¿Dos peques en el proceso? ¿Verdad? Sí, dos peques en el proceso. Espera, un segundín. Tranqui, tranqui. Dos peques. El mayor tiene ahora cinco años y el pequeño tiene un año. Qué guay. O sea, que al final has alternado eso. Un site project no solo del curro que sino también de... Bueno, alternado con los site projects de la vida que son los complicados. Ahí está, con los enanos. Lo bueno pues también es que... Yo mientras... Yo cuando creé Slice Carnival todavía trabajaba en agencia pero un par de años después ya me hice freelance entonces Slice Carnival lo que me permitía al tener unos ingresos fijos pues bastante interesantes era que yo de freelance solo tenía que coger los proyectos que más me apetecían o más me motivaban. O sea, no tenía que estar en esa carrera de ratones del freelance de tengo que coger todo lo que me venga porque no llego porque necesito los ingresos o porque si no a ver qué me van a llamar. Entonces eso me permitía tener también una vida como freelance bastante relajada y tener las tardes libres pues para estar con los proyectos. Qué chulo. Eso mola. ¿Y cómo han ido creciendo los ingresos? Lo que nos quieras o puedas contar a lo largo de los años. Pues sí, mira. Ya no me sé, ya no me acuerdo de cómo fueron creciendo, ¿vale? Pero me acuerdo de momentos puntuales recuerdo un mes el mes que más flipé en colores o sea, el mes que más flipé en colores que fue yo creo como hace 3 o 4 años ingresé en un mes 20.000 euros en un solo mes solo de AdSense ¿vale? O sea, solo con AdSense no trabajaba con nada más. Y a partir de ahí luego seguí trabajando un poco en la web llegó un momento en que yo con el SEO ya no daba abasto yo yo no llegaba a lo que yo sabía además esa parte me aburría bastante y contraté un SEO externo ¿vale? Contraté a Alberto que pues le pagaba una cantidad al mes y él se ocupaba pues de ir buscándome palabras claves o darme consejos y entonces él me recomendó cambiar la estructura del site ¿vale? para aumentar las posibilidades de navegación y a partir de ahí pues el tráfico pegó otro pico enorme y después de contratarle y creo que le contraté un septiembre y pude aplicar los cambios que él me pidió en octubre ese diciembre ingresé 85.000 euros en AdSense ese fue el mes que más ingresé nunca he ingresado y tengo una captura de pantalla de AdSense de un día de diciembre ya no me acuerdo cuál es que un día de diciembre ingresé 8.000 euros que es lo que más he ingresado nunca entonces ese día hice una captura de Dios mío ¿vale? y la tengo ahí guardada para siempre para el recuerdo entonces yo creo que el año antes de vender en total que hicimos hace poco el cálculo pues ingresé 400.000 euros más o menos luego de ahí hay que quitar impuestos y poco más porque los gastos de Slice Carnival eran el servidor y y el tiempo que yo le dedicaba vamos no tenía bueno luego ya te digo el SEO pero pero vamos que una vez fuera de impuestos casi todo eran beneficios que guay la verdad que es redondo que también mola y esto es un poco lo comentábamos antes un poco fuera de la antena ¿no? hay una visión de creación de negocio muy startupero rondas tal no sé qué que es una forma de hacer las cosas que tienen sus beneficios que si pegas un gran pelotazo por decirlo así si creas algo muy grande muy grande muy grande puedes aspirar a mucho pero en el 90 y pico por ciento de los casos de las startups que van bien que tampoco pegan esos niveles una vez que te has diluido que reparto tal no sé qué las cantidades al final a las que llegas como emprendedor seguramente en muchas casos no llegan a eso y desechamos muchas veces este camino de construir un proyecto pues como has hecho tú a lo mejor cerquita de tu life style que te permita tener una opcionalidad en otras cosas ir construyendo un activo que en un momento determinado solo con esos ingresos ya te genera una cantidad que yo no la he visto nunca o sea que me parece maravillosa y es como que tiene peor prensa ¿no? esto no es curioso sí yo recuerdo una vez al principio hablando con con David Bonilla que me comentaba que pues le hablábamos un poco en aquel momento creo que solo de recetas de rechupete y le hablamos de lo que ingresaba a la web talicia dice es que dice con una web de contenidos o sea porque es una web de contenidos de recetas y dice es que ingresáis más sois más rentables que todas las startups que conozco que están empezando que no hacen más que quemar y quemar y quemar y quemar dinero ¿vale? entonces no pues si te va bien o sea con una web de contenidos yo conozco muchísima gente que no hace tanto dinero pero hace una cantidad perfectamente decente que te paga la letra de la hipoteca bienvenido sea y lo que tú dices es que luego si te va bien por mucho que hayas hecho crecer muchísimo una startup luego si la vendes o repartes o la tienes que disolver tal no te da no te da tantísimos ingresos a veces mi marido Alfonso me decía oye ¿por qué no lo no lo profesionalizas? ¿no? no lo conviertes en una empresa ¿no? porque yo tenía muy claro que siendo yo sola en algún momento me iba a salir siempre me salían copycats pequeñas webs digo pero en algún momento me va a salir una grande me va a salir va a venir alguien con un equipo de 20 personas y con una inversión y con tal y me van a pasar rápidamente y Alfonso y yo decía bueno pues mientras dure ha durado y Alfonso decía ¿por qué no lo profesionalizas? ¿no? ¿contratas gente? ¿no? porque con esos ingresos da para pagar nóminas contratar gente publicar mucho más conseguir y yo le decía es que yo no quiero gestionar una empresa yo quiero tener mi web hacer mis plantillitas cuando me apetece sí cuando me apetece no y tener empleados y nóminas y una empresa es una bestia completamente diferente eso no es lo que quiero eso es un poco ya más recetas de chupete pero yo no quería eso con yo quería seguir diseñando no quería ponerme a gestionar gente claro porque recetas de rechupete que le dio a tu marido ¿no? que creo eso sí que ha ido un poco por una gestión más como estás diciendo sí él es licenciado en en dirección de administración de empresas se le nota y entonces él ya lo ha llevado un poco a ese rollo ¿vale? funciona diferente él también es comercial entonces él hace acción comercial yo no yo no es la vez que arriba lo que quería era tener mis plantillitas y cobrar mi mi access y tan ricamente sí que en algún momento creo que fuiste metiendo cositas ¿no? tienes Google Slides luego pasaste a meter PowerPoint sí que has ido como detectando oportunidades de crecimiento ahí ¿no? ¿cómo funcionó? pues mira fíjate una de las webs que me salió de Copycat al principio ¿vale? que fue una de estas además duraron muy poquito tiempo porque la gente me copiaba rápidamente pero luego se daban cuenta de que hacer plantillas pues era un trabajo pues un poco árido si no veías rápidamente lo de que subía el tráfico entonces una de las primeras que Copycats que me salió me di cuenta de que ellos poniendo una extensión al enlace para descargar el Google Slides o sea para copiar el Google Slides en tu Google Drive lo que conseguían era que se descargara al vuelo una versión de PowerPoint porque Google Slides desde Google Slides se puede exportar a PowerPoint y yo eso lo sabía lo que no sabía es que simplemente en el enlace poniendo un al final barra ppt algo así era no me acuerdo exactamente pues Google Slides generaba al vuelo el PowerPoint y la persona se lo podía descargar entonces lo que hice fue poner dos botones estaba el botón de descargar de usar esta plantilla en Google Slides y estaba el botón de descargar como PowerPoint y ahí empezó a subir también mucho el tráfico y a posicionar muy bien porque por mucho que nos creamos más del 60% del mercado sigue siendo PowerPoint y mucha gente lo que busca y lo que quiere es PowerPoint entonces eso funcionó súper 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 bien y poco después de poner esos botones ya me empezó a llegar más tráfico por las palabras clave de PowerPoint que de Google Slides estuve un tiempo ahora ya no porque ahora esa palabra clave creo que la tiene ya desde hace mucho Slides Go de Free Pick pero estuve un tiempo que para Free Template Free PPT Free PowerPoint PowerPoint Template tal 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 aparecía muchas veces primero Microsoft y por debajo estaba yo con Slides Carnival eso es muy bueno si quieres hablar por lo que has dicho tú ahora pues al final luego van saliendo proyectos Free Pick que lanzó su Free Pick nació o sea lanzó Slides Go en 2019 y claro ellos tienen un equipo de diseñadores muy grande y de programadores y de SEO y de tal y rápidamente muy rápidamente me superaron lo que pasa es que sorprendentemente yo también seguía creciendo porque lo que se demostró es que había mercado para los dos ellos me superaron pero yo no notaba que me quitaran tráfico yo también seguía creciendo qué bueno sí pero quizás uno de los lo que decías tú el riesgo que comentabas antes que quizás en un side project que vas cocinado a fuego lento el riesgo que pues tienes que en algún momento de terminar desaparezca la oportunidad porque alguien capitalice entonces ahí la filosofía tiene que ser o mi filosofía era pues mira mientras ha durado yo que me quiten lo ganado que lo que me he llevado aquí estaba bien invertido y bueno pues también es cierto que si vas perdiendo tráfico y se queda un poco en modo zombie pues a lo mejor acabas con una web que solo te da mil euros al mes o bienvenidos sean si no te da mucho trabajo pues mil euros muy rico lo que dé o sea lo que dé como si te da al final ya te cansas y la dejas parada y tarda dos años en morir pero es una agonía lenta y te termina dejando ahí por cien euros al mes y tendrías cien euros bacán me gusta tu filosofía que a veces también nos acecamos con bueno pues eso y es que hay un momento ya te digo que es una carrera un poco de rata de como voy a dejar esto morir quiero que crezca que crezca que tengo que invertir más tiempo más tiempo más tiempo y dices lo de espera donde me estoy metiendo lo necesito si tengo que pagar nóminas sí pero si no lo necesito claro te permite adaptarlo todo el rato al estilo de vida que quieres llevar que es importante alguna vez te has pensado como monetizabas solo con AdSense te has pensado algún otro tipo de monetización más allá probé bueno al principio mucha gente cuando yo le hablaba al proyecto me decía pues pon una suscripción pon plantillas premium de pago pon pero a mí todo eso que a nivel técnico me manejo lo justo o sea Wordpress puedo tocar algo de código puedo modificar código puedo entender copiar y pegar y luego apañar pero he roto muchas 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 cosas por el camino pues eso de poner una pasarela de pago para mí era un dolor era un dolor porque además decía pues si ya lo comentaba la gente cuando estaba ingresando 3.000 al mes yo pensaba pues en lugar de 3.000 que voy a ingresar 4.000 pues no me merecía la pena y luego como buena web con banners y con mucho tráfico recibí muchísimos emails diarios de prueba nuestra red de anuncios que vas a conseguir un más 20% de subida de ingresos y caí dos veces caí una primera vez que me lo creí y luego caí una segunda vez años más tarde que me debería haber olvidado o algo así entonces suben un poco los ingresos no tantísimo como decían tienes que poner javascript extra aumentaba el tiempo de carga de la web en lugar de pagarme 30 días fácilmente como AdSense ya pagaban a 90 no lo vi ya te digo si necesitas pagar una nómina más pero yo no lo vi las dos veces lo probé un mes y después de un mes se quedan un porcentaje esfuerzo-beneficio no te compensaba hubieras hecho algo distinto es decir que al final está la típica pregunta y dices bueno vete a saber pero hay algo así que te pique un par de cosas la primera no habría traducido la web a varios idiomas empecé en inglés lo que me permitió llegar al público de Estados Unidos que fue un gran acierto porque se pagaba el click de AdSense mucho mejor luego dije bueno yo que puedo traducir al español pues por qué no pues la puse en español y luego además que Brasil por aquella época lo andaba un poco petando dije venga el portugués también que entre la traducción automática y lo que me echaba un cable de Alfonso que él es gallego habla gallego y también estudió portugués en su día digo lo cubrí ¿vale? y luego hubo un momento que me vine muy arriba y lo traduje pagué la traducción al japonés ¿cómo es? pues para aprender dije ¿por qué no? oye digo si acierto 120 millones de japoneses no, no acierte no acierte o sea eso falló por muchísimas razones que puedo explicar puedo hablar todo un programa solo de por qué no intentar meterte en el mercado japonés si no estás en Japón pero ese fue el primer error traducir porque al final luego las traducciones me daban mucho trabajo y nunca tuvieron tráfico suficiente como para para hacerlo bastante como para compensar ese trabajo tenía un poquito más de tráfico la de español luego un poquito menos la de portugués porque Brasil por el camino se pegó un tortazo económico y la de japonés tenía algo también pero vamos poquísimo y y no es que no compensaba ni la de español entonces no habría traducido la web la habría dejado solo en inglés y la segunda cosa que habría hecho habría sido contratar profesionales antes ¿vale? no tener gente en nómina pero sí tener pues eso un SEO profesional un programador que me echase un cable y no tuviera yo que dedicar horas para luego romper cosas esas dos cosas sobre todo yo creo un SEO y un programador haber tirado jope si tenía ingresos y tenía dinero de sobra pues en lugar de intentar hacerlo yo todo que aprender mola pero cuando rompes algo es una fuente de estrés que te cagas haber tirado antes de profesionales que lo hice solo al final al final de profesionales tiré de programadores una vez al final que instalé un plugin de búsqueda que tiró el servidor entero durante más de un mes y al final tuve que contratar a alguien porque yo no lo encontraba y decir mira y dinero bien pagado o sea es que lo tenía que haber pagado muchísimo antes sí lo que has dicho tú la carga de estrés que habrás pasado ese tiempo por sí sí porque bueno de lo primero que hice fue instalar Cloudflare para que cuando la web se cae en el servidor no se notase y la gente pudiese seguir navegando y notarlo pero vamos yo lo sabía yo cada día a la una del mediodía cuando amanecía y era las nueve de la mañana en la costa este de Estados Unidos y llegaba el pico de tráfico se caía y entonces yo pasaba el resto del día pues hablándome a la gente del hosting y a levantar no sé qué pero durante un mes todos los días a la una te amargaba la web la web funcionaba porque estaba Cloudflare ahí tirando de la caché pero vamos qué bueno has dicho de Japón o sea no te voy a pedir que nos hagas el programa entero pero pero oye que tres cuatro cinco cosas si a alguien se le está ocurriendo la brillante idea de internacionalizarse a Japón o algún país mira lo primero es evidentemente pagué un reductor como no hablo japonés no puedo saber si la traducción está bien hecha o no vale ese es el primer punto si la puedes pasar por un reductor automático y ver que más o menos dice lo que tú estabas diciendo pero pero el japonés es especialmente raro pues porque hay palabras que se pueden reducir de dos maneras para empezar por ejemplo powerpoint que se podía o template que ellos la pueden reducir como con el con los kanjis de o sea con la versión complicada de dos caracteres que dice template y la versión como inglesa que es como escribir tempuret y tú no sabes realmente la gente porque no eres capaz de hacer keyword research en japonés tú no sabes realmente cómo está buscando la gente en Japón ese término si lo está buscando de una manera o de otra entonces no sabes si la traducción está bien el keyword research no lo puedes hacer bien porque no no hablas japonés y no entiendes las sutilezas del idioma que tiene allí las puedes entender en inglés pero en japonés no sabes si los diseños que haces gustan vale yo las webs que encontré luego de plantillas tienen un rollo completamente distinto a mí me da la sensación de que había una gran parte de que el diseño que yo hago para ellos era muy occidental no usan internet igual que nosotros o sea está bien posicionar en google pero no es la única vía por la que buscan todavía tienen yahoo utilizan directorios o sea súper peculiar no sabes si usan google slides o sea no tienes ni idea de si google slides allí tiene mucho mercado o poco o ninguno no sabes si hacen muchas presentaciones o sea yo me di cuenta de que era un suma y sigue de cosas cuando después de pagar la traducción realmente me puse a mirar y dije es que es otro planeta entonces o tienes alguien que conozca el otro planeta y que sepa hablar japonés tienes que tener alguien en el equipo que sepa de que va o contratar una agencia muy especializada si lo que dices tú es que es otro mundo en cierta manera pasa en muchos países asiáticos incluso rusia china que tienen sus buscadores tienen sus movidas culturalmente son muy distintos y es muy difícil desentrañar todo esto en china bueno o sea cuando dije japón pensé china y luego en cuanto investigué un poquito descubrí que tienen el google el jesuit capado o sea que ni siquiera lo pueden utilizar así que menos mal que no me metí ahí porque solo habría posicionado en taiwán y en hong kong si si pero bueno te habías aprendizajes buenos ahí si 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 para alguien que no esté escuchando de que se planta hacer un side project que 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 le recomendarías ah eh con qué objetivo lo hace o sea que se mire muy bien si lo hace con el objetivo de ganar dinero rápido o de que se lo piense muy mucho o sea que a mí por ejemplo el internet actual internet cada vez me parece tiene más oportunidades pero cada vez es más complicado yo ahora no empezaría una web de plantillas o de recetas desde luego que no las oportunidades que había en el 2009 y en el 2014 eran muy diferentes a las de ahora que a ver que se lo piense que lo haga de algo que le guste mucho porque seguramente durante mucho tiempo lo va a tener que dedicar muchas horas sin sin ver un duro o grandes o que lo utilice mucha gente durante un tiempo entonces que sea algo que le guste que lo que lo disfrute hacerlo porque yo cuando he creado webs de cosas que no me interesaban demasiado rápidamente me he aburrido y las y las he abandonado pero muy muy rápido aunque tuvieran posibilidades y luego que sean benévolos con ellos mismos es decir hay mucha gente que empieza un side project lo abandona antes de terminarlo de publicarlo y se rasga las vestiduras es que no consigo terminar nada es que siempre lo dejo todo a medias es que que sean benévolos te lo has pasado bien mientras estabas haciéndolo has aprendido algo pues ya está ya está o sea ha cundido ha tenido su misión no has llegado a publicarlo lo has abandonado por el camino no seas muy duro ha cumplido su misión tengo por ahí una charla si buscan en youtube o si miran en mi web en mi porfolio creo que la tengo enlazada tengo una una charla dedicada a consejos para no abandonar los proyectos personales en la cuneta porque es mucho más difícil de lo que parece empezar un side project es muy fácil pero terminarlo y publicarlo es muchísimo más difícil de lo que parece yo siempre digo que a mí se me alinearon mucho los planetas que yo los creé en un momento que no tenía niños que además los saqué siempre cuando tenía jornada intensiva en la empresa en verano es decir que tenía las tardes libres que no tenía muchos problemas para llegar a fin de mes o sea que no tenía otras fuentes de estrés que no tenía ningún familiar enfermo que no tenía que estaban los planetas muy alineados para yo poder dedicar el tiempo a crear los seis proyectos total aparte es lo que dices tú yo creo tenemos muchos objetos brillantes de cosas que vemos y nos gustaría hacer pero bueno hay que entender oye pues si en este momento le puedo dedicar el tiempo a mí me gusta lo que has dicho del tiempo que tardas un poco en empezar a ver la rentabilidad para entender que si te metes aquí y realmente quieres construir algo a largo o sea que tenga un retorno que es a largo plazo entonces oye estoy dispuesto o una de dos o hacer la inversión para aprender y lo cierro cuando sea pero aprendido y me voy feliz o si no dedican el tiempo que hace falta en largo plazo para que eso llegue a algo porque en el corto plazo le va a costar si si el objetivo es la monetización que muchas veces no tiene por qué ni tiene por qué serla vale y si el objetivo es la monetización también que echen un vistazo un poco antes a ver cómo se monetizan las cosas porque yo tengo amigos que son programadores buenísimos y han sacado proyectos seis proyectos fantásticos que funcionan como un tiro pero bueno se queda un poco en el círculo cercano de amigos de mira lo que he hecho ojo que te cagas pero si no sabes muy bien moverlo ahora mismo mover las cosas es un poco complicado y lo que tú dices vemos muchísimas cosas brillantes siempre hay el caso excepcional de alguien que ha hecho algo en dos patadas un jueguito un set de iconos una aplicación y de repente lo ha petado y ha sacado en una semana 20.000 euros y entonces parece que es como de vez en cuando surgen estas cosas y como internet es tan grande estas cosas surgen cada semana pero son la excepción es un poco más complicado que eso no es que sea súper complicado pero es más de largo plazo que eso conectado con todo esto con un tema que es recurrente de internet ¿existen los ingresos pasivos? o sea ¿tú consideras que Slides Carnival era ingreso pasivo? a mí Slides Carnival no me parecía un ingreso pasivo si al final hubiera decidido dejar de publicar y mientras se moría la web que bien yo creo que habría tardado dos un par de años en morirse del todo habría seguido dando ingresos de AdSense eso sí habría sido un ingreso pasivo ¿vale? ahí sí que habría sido completamente pasivo pero pasivo pasivo de yo no hago ni el huevo y esto sigue ingresando alguno habrá yo no voy a decir lo de no existen alguno habrá yo todavía no lo he encontrado claro es que es un poco lo que he visto es lo mismo habrá cosas pero por lo general pasivo más es cuando tienes el retorno pero activos son o sea curro les tienes que meter claro ahora que no les tienes que meter a muchos a Isla Isca Rival no había que meterle 40 horas semanales pues es verdad no había que meterle horas semanales era un chollo lo que sí era era un chollo ¿vale? en torno a tiempo invertido ingresos obtenidos era un chollazo ¿vale? pero pasivo no es que es eso que oye y que tú viendo los números cada día y el tiempo que le digas estaba genial pero que que guau estaba Jimena durante muchas semanas currando o eso no que hay también muchísimo de suerte que yo siempre digo esto y me dicen ah como va a ser suerte eres una crack eres tal con lo que has currado digo yo no digo que yo no haya currado ¿vale? pero ha habido suerte porque tú puedes igualmente currar un montón y que no sea el momento que no sea el el producto que no sea el tráfico y que tú curres un montón e igualmente no veas un duro yo he currado un montón y gracias a la suerte de que era el momento adecuado el producto adecuado pues he visto muchos ingresos Total Jimena también te quería preguntar un tema casi profesional personal pero claro tu marido y tú tenéis 6pro y bueno recetas de rechupete ya es una empresa pero hay un momento de convivencia en casa los dos con 6pro ¿cómo se gestiona esto a nivel familiar? trabajamos enfrente además el uno del otro o sea que yo me siento aquí y él ahí que nos estamos viendo no sé cómo lo hemos hecho no tengo ni idea cómo lo hemos hecho cuando estamos en casa estamos un poco cada uno a nuestra bola tenemos también cada uno nuestras actividades por nuestro lado o sea encajamos bien él también pasa mucho tiempo fuera es muy de calle yo soy súper casera él es muy de calle él gasta mucho tiempo fuera tomando cafés haciendo trabajo comercial tal le encanta si no se le cae la casa encima y yo paso en la cueva todo el tiempo posible porque me gusta un montón no sé cómo ha salido pero nos hemos apañado es que me encantaría decir es que la fórmula mágica es pero no lo tengo muy claro es que en esta misma situación hay mucha gente que se da de tortas y acaban divorciados a nosotros nos ha funcionado bien cada uno en su proyecto y pinta por lo que dices mucha comprensión de entender un poco cómo es cada uno el espacio que necesita de que necesitamos hacer muchas cosas por separado para luego querernos cuando hacemos cosas juntos pero eso también pasa un poco con los niños yo te quiero muchísimo pero si no vas al cole te tiro por la terraza el día que están enfermos en casa te voy a tirar por la terraza de verdad sí es demasiado es demasiado quería conectar un poquito parte final hablar un poquito de la venta a Canva me he dado cuenta que es que hacía meses que no entraba y no sé si no me di cuenta en su momento pero ahora todo tiene un botón de Canva entonces yo yo entiendo que esto ha pasado ahora pero es algo que ya viniera de antes algo que ha pasado con la adquisición cuéntanos esto es algo bueno ha pasado sobre todo con la adquisición yo tampoco te puedo decir mucho porque en el momento en el que ellos compran yo salgo una de las cosas que se negoció ellos me dijeron tú te quieres quedar en el proyecto con un sueldo de Canva y yo dije tú estás loco yo me voy yo me voy a vivir la vida yo no quiero no yo te vendo esto entero y tú haces con ello lo que te dé la gana que si lo quieres cerrar porque lo que quieres es quitarte competencia encima tú lo cierras y yo tan feliz esto ha cumplido cumplido su misión ¿vale? entonces sobre todo es a partir de la adquisición que se pone el botón de Canva pero es cierto que hace dos o tres años tuvimos unos meses de colaboración ¿vale? en los que ellos pues como pagaban un dinero mensual y yo publicaba plantillas de Canva en Slice Carnival o sea si tú te vas al web machine y miras hace dos o tres años verás que entre las plantillas de Slice Carnival había algunas que eran solo de Canva ¿vale? que no es lo mismo que ahora porque ahora creo que el rollo es que todas las plantillas están a la vez en los tres formatos se diseñan a la vez en los tres formatos y en aquel entonces no había plantillas en PowerPoint y en Google Slice que eran mías y otras que solo estaban en formato de Canva pero vamos duramos como un año o así yo vi las cifras aquello no me convencía de que la gente hiciera clic ni le diera el provecho y paré la relación no hablé con ellos dije mira yo a esto no le veo que tenga mucha utilidad ni para mis usuarios ni para vosotros y ellos dijeron que sí que sí que sí la tiene y yo dije yo no lo veo y paramos y quedamos guay quedamos guay que años más tarde me volvieron a a contactar porque para esa primera colaboración llegan ellos a ti en su momento sí me contactaron por correo siempre tenía algún correo en vato también por ejemplo en su momento me contactó cuando empecé a tener tráfico la gente que tenía servicios de diseños de presentaciones o de marketplaces pues me contactaban en vato me contactó con ay no me acuerdo ahora pero otros otros chicos que son uruguayos que tienen una web muy grande que se llama slice model que venden también plantillas Genialy eso con Genialy hicimos una prueba de poner sus banners en el newsletter que tampoco funcionó muy bien entonces la gente que estaba en el mundo este de las plantillas pues me iba contactando y me iba pidiendo pues sus evaluaciones publicitarias o colaboraciones pero yo en general todo lo que me daba más trabajo la respuesta era que no a no ser que yo viera eso pues que era algo muy fluido muy fácil de meter en mis tareas diarias y daba unos ingresos razonables no, no probaba me encanta tu forma de verlo es que tiene toda la lógica es que yo no quería más curro o sea yo curro ya tenía y ingresos ya tenía entonces yo lo que no quería era más trabajo ahora Canva claro hiciste esa prueba entiendo que ya sirvió por lo que decías tú a ellos les sirvió de algo claro ellos tenían yo no sé yo solo sabía cuánta gente hacía clic en el botón de usar esta plantilla en Canva pero claro yo no sé en su lado de cuánta gente llegaba a Canva se registraba acababa convirtiéndose en usuario de pago o lo que fuera esas cifras las tenían ellos y supongo que en su momento le dieron posibilidades claro y cuando se acercan ahora ya te vienen con una oferta de compras es decir y lo que puedas contar aquí ¿cómo hay ese acercamiento? ¿qué te dicen? ¿te vamos a comprar? sí dijeron oye ¿estás interesada en vender? de verdad súper majetes estos tipos australianos todo como muy informal y muy cercano y muy pues se acercan me dicen ¿te interesa vender? yo la verdad es que no no estaba buscando vender la web no tenía necesidad de venderla y yo creo que eso siempre es pues una carta de negociación maravillosa lo de pero también estaba cansada y decía lo de pues ¿por qué no? por el camino tampoco puedo contar mucho intenté que la web en lugar de Canva se la quedara Freepeak o sea yo contacté a Freepeak porque estaban aquí en España y dije pues si la voy a vender de verdad a mí me hace ilusión que se quede aquí y contacté con ellos pero pues no llegamos a nada especialmente ellos también además les acababa de comprar un fondo hacía cierto tiempo entonces tampoco tenían tanta flexibilidad y bueno pues ahí acabé negociando con Canva y se quedaron ellos la web pasamos un due diligence que aún tengo escalofríos cuando lo recuerdo de lo más surrealista o sea de lo más surrealista porque claro ellos me pasaron su bufete de abogados yo contraté un abogado o sea cuando parecía que la cosa cuajaba salí corriendo a buscar un abogado yo tenía un abogado ellos tenían un bufete internacional con 13 abogados diferentes y nos pasaron un due diligence estándar de libro como si fueran a comprar pues una una empresa con empleados con empleados y con oficinas y con ordenadores y con y claro yo la mitad de las cosas del due diligence era como esto no o sea dame papeles que demuestren yo esto no tengo nada yo lo que tengo además es un side project pues eso mal organizado con carpetas pues un side project algo personal la mitad en el drive la mitad en mi ordenador la 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 RDGP puesta justita la cuenta de ha expuesto a un nombre la cuenta de no sé qué he expuesto a otro o sea pues algo así en documentación cero lo tuve que crear todo al vuelo en fin yo creo que es un milagro o sea había muchas ganas por su parte de comprar porque yo creo que es un milagro que pasáramos esa due diligence y yo durante los seis meses que duró al final la venta yo pensé que iba a ser más rápido fueron seis meses y yo creo que tres de ellos estuvimos de due diligence yo todos los días a media mañana después de leer los mails de mi abogado y de sus abogados yo miraba a Alfonso y decía no la vamos a vender no la vamos a vender no lo vamos a conseguir no la vamos a vender ni de coña cómo vamos a vender esto cada vez con cada mail me daba cuenta de el desastre que tenía yo montado cada vez que me pedían un documento y decía madre mía y esto pero salió pero salió salió algún consejo si alguien tiene un project yo os digo si es una startup y tenéis una duele pues lo que ha dicho Jiménez no van a pedir de todo pero deberíais tenerlo organizado organizado desde el principio o sea ya incluso por tema personal pues yo todos los días si tú todos los días en tu casa te levantas y haces la cama yo no pero si tú eres de eso pues déjalo organizado desde el principio y claro y oye te ahorras la paliza para los que tengan un un site project algo particular que hayas sacado aquí de oye ten cuidado con esto en concreto o o algo no sé pero para los que tengan un site project que lo quieran vender o para los que tengan un site project pero que tengan un site project y que venga alguien o lo quieran vender o se les acerca alguien para vender mira para mí fue un auténtico dolor de cabeza todos los recursos gratuitos que yo había utilizado yo en mis claro yo hacía mis plantillas yo además mis plantillas las dejaba descargar bajo licencia Creative Commons atribución entonces yo me aseguraba de utilizar recursos que tuvieran características similares es decir que fueran o de Creative Commons cero o sea o de Creative Commons con atribución pues fotos de Anesplan ilustraciones de de andraw.co iconos completamente gratuitos es decir yo me aseguraba de que en mis plantillas los recursos tuvieran los recursos las licencias adecuadas para que la gente los pudiera utilizar ¿vale? y no se metieran un marrón claro cuando esto llega a los abogados y me dicen pues ¿dónde está tu contrato de licencia de uso con Anesplash? y yo digo pues que Anesplash tiene una licencia de de uso Creative Commons libre y yo llego allí hago clic y me descargo una foto y la pongo en mi plantilla vale y entonces una semana más tarde ¿y dónde está tu contrato de licencia de uso con Anesplash? y yo es que esto ya lo hemos hablado es que no lo entendí claro el abogado que ellos tenían un abogado especializado en copyright y derechos de uso es que no le entraba en la cabeza y volvíamos una y otra vez y o sea yo no sé este tema 20 veces hasta que al final yo me fui a la web de Anesplash a su contrato de licencia y lo imprimí en PDF y lo descargué y lo puse en el Google Drive en la carpeta en Google Analytics y dije aquí está el contrato y dijeron vale ya no sirve super ridículo pero pues eso eso me ha dado todos los iconos las ilustraciones todo eso me ha dado pues eso muchos dolores entonces cuidado con los recursos que usas de donde son si los puedes comprar y cuando los compras te guardas una copia del contrato pues mejor claro y si tienes todas las cosas que contrates externas como Google Drive Cloud bla 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 sobre un de nombre una única persona y los compras todos con la misma tarjeta de crédito o algo así pues mejor te vas a ahorrar movidas te vas a ahorrar te vas a ahorrar te vas a ahorrar muchos documentos claro y en este caso tú que además has tenido cuidado que está muy guay de usar recursos libres o tal es decir cuando hagáis un site project y crezca un poquito o sea primero hay que usar cosas que hayáis comprado que tengáis la potestad de usar por las licencias si algún caso no se hace pues en cuanto crezcas un mínimo corrígelo porque es una movida que he visto yo he visto cosas de gente ya muy crecidita y dices tío o sea es que esto es un problema un problema gordo con esto claro sí es que hay muchas cosas además por eso pues por ahí que tienen licencia free pero no es free 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 con atribución o free con entonces sí ahí por ejemplo es muy típico el es free para personal use pero es que en cuanto estás haciendo un business y el límite de un business por ejemplo yo no lo sé pero entiendo que por ejemplo en tu caso ya es un business aunque la plantilla sea gratuita porque es un rendimiento yo tuve una temporada que tengo un amigo que es concept artist que es un ilustrador buenísimo y durante un tiempo le pagué que me hiciera unas ilustraciones para poner de fondo en las plantillas las de Halloween varias de Halloween y del año nuevo chino son suyas están chulísimas y bueno pues fue algo es amigo entonces fue algo en plan de tú eres freelance yo soy freelance yo te pido la ilustración tú me la haces yo te pago tenemos una factura pues ya está y que tú sepas y yo te cuento que esto la gente se lo va a descargar y lo va a usar gratis y me dijo pues vale pues estupendo claro cuando llegamos esto a los abogados y dijeron y estas ilustraciones de Alex Monge ¿eh? que derechos de uso tienen y entonces yo cogí el teléfono y dije Alex no te lo vas a creer pero necesito que me firmes un contrato y entonces pues le volví a pagar porque evidentemente él no me había vendido las ilustraciones para que yo se las pudiera vender a cama entonces acordamos un precio yo le volví a pagar y me firmó un contrato en inglés que ni él ni yo entendíamos que lo habían hecho la gente de Canva y yo le dije mira Alex te prometo que es que este contrato lo ha leído mi abogado y me dice de verdad que es algo normal y que no estamos firmando nada rarísimo ¿no? me firmó ese contrato y ahí quedó pero es que cágate en los líos que te metes sin darte cuenta porque claro yo no pensaba vender y si hubiese pensado vender tampoco habría sabido todas estas cosas porque yo no había vendido antes y no entiendo y por tanto lo que he aprendido con esto también madre mía pero he aprendido cosas pero que ya no necesito no sé ¿para qué? ¿para qué me ha servido esto? porque ahora ¿cómo te planteas el futuro? o sea ahora que has vendido esto que que económicamente está resuelto pues el futuro o sea yo me doy por jubilada es una jubilación un poco rara ahora mismo primero porque están los niños y con niños trabajas un montón no estás jubilado segundo porque está recetas de rechupete que pues lo he tenido Alfonso a nivel de contenido lo ha llevado muy bien pero a nivel técnico pues yo lo he dejado abandonado durante mucho tiempo y ahora estoy un poco dándole una mano de pintura estoy de becaria de recetas de rechupete eso le digo yo porque trabajo y no me pago entonces le digo que soy la becaria y por otro lado pues clases de pilates clases de pintura hacer otras webs chiquititas pero como hobby ¿vale? entonces por ahora ese es el plan cuando esté un poco más libre de los niños pues hacer más cosas pero de jubilada de verdad de jubilada de hobby cero clientes o sea no quiero nada que tenga que ver con clientes ni fechas de entrega ni deadlines nada y aprovecho para decir que oye que Alfonso le ha dado envidia y que recetas de rechupete si alguien está interesado es el momento perfecto para llevarse una web con un lazo puesto oye pues mira aparte que estamos abiertos a ofertas que es una pedazo web yo en serio es una pedazo web y voy a aprovechar para decir estamos en el top 5 de webs de recetas y de gastronomía de España y somos el único el único medio independiente todo lo demás o son redes de blogs como directo al paladar que pertenece a ya no me acuerdo como se llama era webedia en su día bueno era weblogs en su día luego los compraron unos franceses están los periódicos que ahora hasta el 20 minutos tiene una una receta de torrijas están los periódicos está alguna otra web como cupazo o tal que también son empresas gordas extranjeras y los únicos independientes somos nosotros una oportunidad única para entrar en el sector de las recetas y las gastronomías con una web hecha ya brutal y con su tráfico bien madurito hay que aprovecharlo usuario premium yo porque la mitad de las comidas son gracias a recetas de recetas y además calidad o sea quiero decir lean building orgánico nunca hemos comprado enlaces contenido de calidad no utilizamos inteligencia artificial nunca hemos hecho guarrerías ni suciedades o sea estábamos brilla a tope pues mira quien quiera por dónde os puede contactar si hay alguien que está momento momento comercial este momento comercial ha sido patrocinado por el cocinero arroba recetas de rechupete punto com pues ya sabéis que hay que aprovechar estas oportunidades Jimena siempre acabamos con dos dos preguntitas para que son como un poco más personales la primera es cómo has tenido que ir creciendo a nivel personal para ir adaptando a los distintos retos a los que te has enfrentado en la parte profesional como freelance tal pero también incluso con el proyecto en la parte personal bueno te diría que he aprendido un montón de cosas a nivel pues eso técnico que he aprendido más SEO más diseño más redes sociales más tal en la parte personal he tenido que aprender a currar menos y a preocuparme menos de las cosas ¿vale? recuerdo un momento muy claro que tenía un proyecto de freelance que no llegaba a tiempo y Slice Carnival estaba ya dando como unos tres mil euros al mes y además estaba currando de freelance y además Soel era pequeño tenía unos dos años y a esfuerzo se tuvo que ir de viaje y recuerdo un momento que acosté al niño y cuando el niño se durmió a las diez de la noche me senté en el ordenador y me puse a trabajar para el proyecto freelance y fue una epifanía en plan de estoy haciendo el gilipollas o sea fue una epifanía total de ¿por qué estoy aquí haciendo el gilipollas? o sea ¿por qué estoy currando a las diez de la noche con el niño acostado en la cama durmiendo si tengo una web que me está dando tres mil euros al mes? ¿esta carrera a dónde va? y yo creo que fue uno de esos momentos que dije Jimena tú te tienes que jubilar o sea porque currar está bien pero no tanto y entonces he tenido que aprender un poco a dejar ir a a soltar ¿no? a no agobiarme de si esta semana no he publicado Slice Carnival no me agobio y si ese proyecto de freelance no ha salido pues no me agobio que si no tienes la vida resuelta pues yo entiendo que te agobies pero yo tenía la vida resuelta como quien dice si el niño se pone enfermo un día y no puede ir a la guardería y se tiene que quedar en casa pues no me agobio ¿y qué complicado es? pues se dice fácil pero incluso que ha dicho tú la vida resuelta tu cabeza empieza ahí a perturbarse yo además que no sé delegar tenía que haber aprendido a delegar mira una de las cosas que lo aprendí lo te digo al final que contraté profesionales pero tenía que haber aprendido muchísimo antes a delegar no soy capaz pero ya no tengo que delegar nada o sea que no me importa bueno las cosas de casa los peques pues ya esos los delego que los quiera esos y Jimena ¿tienes algunos hábitos? ¿no os he dicho algo pilates? no sé si tienes algún otro hábito que te ayude en tu día a día mira me ayuda y es una chorrada y el que se vea la web perdón el que se vea la charla que he dicho antes de consejos para no abandonar 6 projects en la cuneta lo va a ver ahí porque ahí lo cuento tengo un hábito súper chorra y es yo todos los días cuando iba a trabajar en agencia por la mañana lo primero que hacía era me preparaba un té ¿vale? no me gusta el café entonces lo primero la mayoría de la gente cuando llega a la agencia lo primero que hacía es que se preparaba un café pues yo lo primero que hacía era que me preparaba un té me lo ponía allí al lado del ordenador y me lo bebía tranquilita mientras empezaba a currar muchos años de hacer esto al final pues me convertí un poco en el perro de Pavlov lo cual implicaba que yo cada vez que me preparo un té mi cerebro dice a currar es la hostia funciona así entonces yo muchas veces cuando no me apetecía después del trabajo o un fin de semana o tal o cuando ya era freelance no me apetecía ponerme a trabajar en Slice Carnival o en un proyecto o tal y decía vale pues hago la parte fácil me hago un té eso es una tarea fácil que a mi cerebro no le cuesta beber esfuerzo y una vez que me hacía el té y me ponía a bebérmelo mi cerebro decía vale y ahora a currar que guay súper peculiar luego leí leí tengo un libro por ahí que se llama que me encanta que es uno de mis favoritos que se llama The Creative Habit el hábito creativo que es una tía que es no me acuerdo bueno es bailarina y coreógrafa y dedico un capítulo a este rollo o sea que al parecer es algo relativamente habitual o sea que te puedes condicionar como si fueras como si fueras el perro de Pablo y lo leí en su libro y dije anda esto es lo que me pasa a mí con el té que bueno que generas ese hábito te ayuda a generar ese hábito mola mucho sí o sea hacer una tarea fácil siempre antes de currar que luego desemboque en la tarea de currar y con el tiempo solo el tema de hacer la tarea fácil te ayuda a ponerte con la difícil chulo por mi aprendizaje nos lo llevamos puesto Jimena para acabar ¿por dónde te podemos seguir? si hay alguien que le gusta lo que está escuchando mientras mientras dure estaré en Twitter soy subidubi cuando ya no esté lo echaré muchísimo de menos porque de verdad que es mi red social favorita y estoy sufriendo mucho con entonces casi siempre bueno a ver tuiteo de lo que me da la gana a veces cosas profesionales o que son más del sector a veces cosas personales no soy muy constante pero si pero de vez en cuando estoy ahí entonces yo creo que es el sitio donde donde me vais a encontrar si y si queréis hablar conmigo es lo más fácil contactarme por ahí luego tengo una web que se llama piensanpixels.com que era mi porfolio de diseñadora pero que pues si os apetece ver lo que he hecho porque ya no creo que que le dedique gran cosa bueno ahí para si queréis ver el trabajo de una jubilada está sin actualizar además creo que lo voy a actualizar y luego ya lo voy a dejar con lo último que hice y lo voy a dejar para siempre en plan memorias en plan memorias en plan memorias Jimena pues muchas gracias por este ratito también por ser un un ejemplo ¿no? de hacer las cosas de una forma distinta a mí me gusta mucho la sensación de muy adaptado un poco a cómo querías tú vivir la vida y no al revés que también mola y yo creo que salen muchos aprendizajes de aquí para muchos ¿no? como poco esa otra mirada de otros posibles caminos por los que seguir muchísimas gracias pues a ti muchísimas gracias que me lo he pasado muy bien me he reído mucho y espero que que todas las chorradas que he contado guste oírlas al menos seguro que sí yo creo que va a ser muy entretenido escuchar para todos y también con muchas muchas reflexiones ya cada uno que aplique lo que sea que sos así un abrazo enorme y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!